Lo tienen ya todo preparado para la noche de San Juan. Desde aquí les vamos a decir los puntos en la costa de nuestra provincia donde se pueden encontrar buenas fiestas. El Ayuntamiento de la Capital volverá a trasladar al recinto del Palmeral un nuevo concierto organizado para amenizar la noche. Tendrá lugar a las 12 y media y que este año correrá a cargo de los alicantinos Guaraná. Momentos antes se ofrecerá un espectáculo pirotécnico desde el espigón de la térmica. Ante la gran afluencia de usuarios también se ha concretado un operativo especial integrado por alrededor de 75 efectivos que velarán por la seguridad y el normal desarrollo de las actividades. En cuanto a la seguridad, al margen de la Policía Nacional también habrá policías locales que estarán establecidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad como el Paseo Marítimo y la Avenida Cabo de Gata. Además las playas de Retamar, El Toyo y Cabo de Gata contarán también con presencia policial permanente y una furgoneta con varios agentes patrullará de forma itinerante las playas de Costa Cabana, La Cañada y El Alquián. El operativo estará habilitado hasta las 5 de la madrugada del domingo. Las celebraciones también se harán patentes en otras localidades costeras como Níjar, donde la Policía Local ha preparado un importante despliegue de 26 efectivos que en coordinación con Protección Civil y los socorristas cubrirán las playas urbanas de Níjar, San José, Agua Marga, Las Negras y la Isleta del Moro, de forma que se controlará también el uso de los materiales con los que se prepararán las hogueras. En el ejido, el dispositivo de seguridad velará especialmente por evitar que se aproveche la noche de San Juan para quemar restos agrícolas, mientras que en Andras se contará con música en directo a partir de las 10 y media en torno a la hoguera municipal instalada en la playa de San Nicolás. Los eventos también se extienden por la zona de Levante de la provincia, como en Carboneras, donde el Ayuntamiento colocará una pantalla gigante y una discoteca móvil en la playa de Los Cocones para disfrutar desde las 7 del partido de fútbol de la Eurocopa entre España y Francia. Tras el partido se hará también una fiesta de la espuma para los asistentes.